Solo cuando me esperan, solo cuando me corren Correré mi destino, un oído a papel Perdido en el corazón, en la grande babilón Me dicen clandestinos, yo soy el quebradero Mexicano, clandestinos, colombianos, clandestinos Candadoreños, clandestinos, marihuana, ilegal Correré mi destino, un oído a papel Perdido en el corazón, en la grande babilón Me dicen clandestinos, yo soy el quebradero Contureños, clandestinos, clandestinos Argentinos, clandestinos, marihuana, ilegal Uruguayos, clandestinos, venezolanos, clandestinos Argentinos, clandestinos, marihuana, ilegal Un oído a papel, un oído a papel, un oído a papel Chul, un oído a papel, un oído a papel, un oído a papel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!